hola gente hermosa y linda de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez lo que vamos a hacer es un video sencillito pero nada mas lo unico que les queria decir es que se suscriban que les va a aparecer aca abajo bueno ahora le vamos a hacer una broma a mi hermano que esta mortal esperen hay un... me siento una vez que ya terminamos vamos vamos a hacer el video ufff vamos a hacer el video vamos a hacer el lugar no se se me va a ver ¿Que es? ¿Que es? esta haciendo un video para youtube no lo tengo bueno y bueno gente como ven nos acaba de descubrir pensamos que iba a salir ya en la broma pero vamos a empezar a hacer de bromas por la calle ahora despues miren que hermoso dia guacho wow y yo me voy para dentro gente nada mas y nada menos que nos vamos gente ufff espero que les haya gustado este video pero mal flama no se olviden de reventarle el me gusta y nada mas no se olviden de reventarle el me gusta no se olviden de reventar no se olviden de reventar no se olviden de reventar Suerte que caí en la cama, me caí, brother. Me tropecé, mirá. ¡Guau! No quiero ver. Toca relato porque si me paré. Por eso hago YouTube. Bueno, chicos. Nada más que decir. Bueno, espero que les haya gustado este video. Que es un mortal. Voy a estar subiendo ahora un videíto. En mi árbol. No se ocurre en el árbol, pero está buen árbol. Pero mal. ¡Chau!